Si quieres monedas en FIFA 22 tienes a u7buy.com, ahí puedes elegir tu plataforma, poner el código de descuento GS Style y APACA Sí, 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 qué tal amigos, bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal, vamos a cegar un poquito lo que es el micrófono aquí Porque bueno, ya empezó la semana de los TOTS, así que vamos a jugar un poco lo que es la FUT Champions Tengo mucho tiempo la verdad sin estar jugando el Ultimate Team como tal, pero bueno, aquí ya lo empecé a jugar en lo que son aquí mis vacaciones Así que, como pueden ver, nos íbamos a enfrentar a ese Zaha y la verdad que ese Zaha me gustó mucho, ¿ok? Me lo he enfrentado bastante porque también he estado jugando mucho lo que es cooperativo, ¿sabes? División Real Cooperativo con un amigo, un amigo que vino para mi casa y estuvimos jugando mucho el Rivals y demás Hasta la FUT Champions también la dejé un poco ahí Pero tengo que decir que lo que me motivó a jugar esta semana el FUT Champions es que en Rivals me conseguí ese Zaha rojo Como si lo estuviesen regalando, ¿no? El Zaha TOTS como que salía mucho en los picks Entonces fue mi motivación como para decir, ok, intentemos sacar los picks acá en FUT Champions A ver si sacamos algo, ¿no? Así que empecé a jugar con la formación 5-3-2 como para, ¿saben? Cambiar un poco Tenía bastantes meses, creo, sin jugar con una formación de 5 defensas como tal Siempre digo que, ¿sabes? La formación de 3-4-1-2 es bastante buena como para remontar Pero, ¿sabes? No como para salir jugando como tal, ¿no? Pero bueno, empecé a jugar con la 5-3-2, la verdad que súper, súper bien Tengo que decir que, o sea, es súper divertido jugar con la 5-3-2 Pero tienes que ser muy paciente, ¿ok? Completamente, ¿sabes? Ponerte en otro papel a la hora de jugar Este partido, el segundo, se me iba a complicar bastante Fíjense que De Gea se come el primer gol, un tiro central Aquí, nuevamente, muevo a De Gea, se vuelve a comer otro gol Y bueno, es una cosa que he dicho, yo creo que durante bastante tiempo Que el De Gea no es buen portero, ¿no? Pero bueno, no he gastado las monedas Tengo como 5 millones por gastar Este gol sí era bastante bueno Y vamos 3-1 perdiendo acá El Messi-Totti, pues bueno, se gira espectacularmente Y vamos perdiendo 1-4 este partido Así que tocaba hacer toda una remontada, ¿no? Cuadrado era un jugador que yo metía de cambio Para que me hiciera la función de carrilero Ponía ahí el 2-4 Aquí, Paquetá La verdad que Paquetá metió bastantes goles esta semana Aunque, debo decir que este Paquetá No sé, ya empieza a sentir que se le siente, ¿sabes? Que no tiene tanta defensa Que no tiene tanta velocidad Entonces, creo que es una de las primeras cartas que voy a cambiar ¿Sabes? A medida que empiece a gastar las monedas que tengo, ¿no? Poníamos el 4-4, empatábamos el partido ya Aquí, Hakimi Toca para Jelson Martins Sobre Jelson tengo algo interesante que hablar Al igual que el Mbappé Oro normal ¿Ok? Que es una carta que sí compré para jugar esta semana Dije, ¿sabes? La carta de Mbappé Oro Es bastante vieja Cuesta 250 mil monedas nada más Pero si lo ves en estadísticas Es mucho mejor que, no sé Tantos Tots que hay hoy en día Voy a hablar un poco sobre eso ahora En cuanto a Jelson Me parece que es una carta súper, súper rápida ¿Ok? Pero tiene sus, ¿sabes? Tiene como sus momentos de tronco móvil, ¿no? Especialmente cuando te mueves de lado a lado Sin el Speed Bull Simplemente moviéndote, ¿no? Este Abraham me parece muy, muy bueno Para meter en los segundos tiempos No sé por qué se siente más rápido De lo que dice la carta del Abraham Cuando lo metes en el segundo tiempo Pero sobre Mbappé, chicos Para culminar con ese tema Yo creo que el Mbappé Oro Es la mejor representación De ese mito que tanto hablamos Durante tantos años, ¿no? Cuando decimos que EA nerfea las cartas, ¿sabes? A medida que van pasando el tiempo Como que las van nerfeando Para que te vayas gastando las monedas En otra cosa Porque este Mbappé Y no es solamente una impresión mía Porque ya les digo Estuve jugando con mi amigo Muchísimos rivales cooperativos Tantas veces Quedas solo frente al portero Y cuando vas a patear Tiene una animación Como de un delay Asqueroso el Mbappé Como si, ¿sabes? Esas cartas de 70 de tiro Que te hacen esas animaciones rarísimas Bueno, el Mbappé hace mucho eso Entonces Es una carta que Sin lugar a dudas para mí Está nerfeada La carta de Oro del Mbappé Sigue siendo, ¿sabes? Buena Pero no es Como top tier como antes, ¿sabes? Tiene animaciones que son Absolutamente nuevas Aquí nos enfrentamos Este era un suscriptor del canal Este Edward Así que le mandamos un abrazo Le metíamos un muy buen gol De tiro libre La verdad con Neymar Nos escribí un mensaje por ahí Luego ya pasamos Lo que iba a ser El último partido De este episodio Partido que también Empezamos perdiendo Pero aquí con Jelson Martins Pues poníamos el empate Ya les digo Que el Jelson me gusta bastante Por la velocidad que tiene, ¿no? Sobre todo, ¿sabes? Sin tener pelota al pie O si haces el speed boost Es una carta espectacular Paquetá seguía metiendo goles Les repito En el área Pues es una carta Súper, súper buena Todavía Mi problema con él Ya les dije Es más cuando Estás sin balón, ¿no? O defendiendo O estás sin balón Con él Que tienes que agarrar Las marcas de los demás Y aquí ponemos el partido 3 por 1 Y para acabar, chicos Íbamos a hacer esta jugada Con Neymar Tocábamos para Jelson Martins Fíjense que Paquetá Aquí hace muy buen pase Y Jelson Terminaba metiendo El 4 por 1 Así que espero Dejen un like Dejen un comentario Me dicen abajo ¿Qué les salió a ustedes En las recompensas? Y mañana seguimos Viendo a nosotros Fueira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!